Gracias. Gracias. Y empezamos a enfocarnos en Honduras, nuestro plan, como eso empezó en el 2019, era ir a Honduras, pero pues se vino la pandemia, que saben todas las personas aquí reunidas, trastocó todo, y Gala y yo pensamos en un medio que pudiéramos continuar la investigación, aunque fuera de manera virtual. Allí comenzamos también a enlazar, que aquí quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a Leonardo González, cofundador de LL Proyectos, una plataforma de arte en Honduras sumamente importante y valiosa que activa lo que es la comunidad artística en Honduras, y por la experiencia de él y también de la ayuda de la cofundadora de LL Proyectos, Karol Corrales, pudimos empezar a conversar por medio de la plataforma de Zoom con una serie de mujeres gestoras, primero con Mujeres en las Artes, una asociación, una colectiva muy importante de mujeres gestoras en Honduras, entrevistamos a América Mejía, a Josefina Dovinger, y ahí empezamos a conocer sobre más artistas hondureñas. Realmente lo que pasa siempre con las investigaciones de artistas mujeres es que no tiene fin, uno empieza a conocer a unas y ellas mismas empiezan a identificarnos a otras más mujeres, y empieza una larga genealogía que pues para todas las personas que están aquí reunidas saben que ha sido invisibilizada por una historia oficial patriarcal del arte, de la cultura y de todos los ámbitos que empieza un borramiento de todas esas mujeres en diferentes disciplinas. En el 2020 tuvimos el gran honor de poder entrevistar a Celsa Flores, Regina Aguilar y Xenia Mejía. En ese momento pues también con las trabas y con las limitaciones del Zoom, pues en lo personal, yo siempre lo he mencionado, me enamoré del trabajo de ellas, me enamoré de la gran gestión, me enamoré del gran legado, me cautivaba muchísimo saber y aprender más de ellas, y entonces allí comenzó una investigación junto con Leonardo que les explicará también más detalladamente, una sistematización de los archivos de muchos trabajos que aquí también sucede en Costa Rica por los medios tecnológicos, pues en ese momento pues estaban quedando obsoletos, entonces empezamos a rastrear y a sistematizar y a entender un poco más el legado de casi más de 30 años de estas mujeres pioneras en muchos ámbitos. Sin embargo, algo también personal que me llamó mucho la atención y que en ese momento que hicimos las entrevistas por Zoom, no lo pude percibir, fue que ellas son grandes amigas, ellas llevan más de 30 años de amistad creando, gestionando y realmente eso me pareció muchísimo, muy interesante porque es una historia atravesada por también la sensibilidad, la empatía y la sororidad de estas grandes tres mujeres. Antes de continuar, quisiera agradecer a muchísimas personas que hicieron que este proyecto fuera posible. Primero a las codirectoras de Teorética, Paula, Daniela y Lola, a todo el equipo de Teorética, Fabiola, Giselle, Doña Esmeralda. Quisiera también hacer una mención importante de que Kevin y Vivi hicieron un trabajo bellísimo de una instalación que también pueden, por favor, visitar sobre los archivos que estaban encontrando sobre mujeres en las artes y sobre el trabajo de estas grandes tres creadoras. También quisiera mencionar el agradecimiento al Centro Cultural de España, quien hizo un patrocinio importante. Y creo que nos, ah, dos personas sumamente importantes. Tatiana, quien es la diseñadora de toda la imagen gráfica, y José Castillo, que nos ayudó inmensamente en el montaje y que sin él no hubiera podido ser posible esta exposición. Yo no me quiero alargar mucho, solo quería comentar brevemente mi experiencia, no leyendo nada, sinceramente me tomé el atrevimiento esta vez de hablar desde mi subjetividad, desde mi sensibilidad, porque realmente esta exposición ha sido eso, una búsqueda por crear conexiones con mujeres de Honduras que demuestran que a pesar de las limitaciones tan grandes que puede tener ese país, de un contexto centroamericano que ha sido vulnerabilizado por gobiernos corruptos, por gobiernos de otras partes que se meten de manera injusta también a corromper la soberanía de cada país. Es decir, es un contexto que ha sido muy violentado y sin embargo, de allí, de ese contexto tan difícil en que vivimos, surgen mujeres como ellas tres que nos demuestran que la perseverancia, la tenacidad y la empatía y la sororidad, el trabajar en colectividad es lo único que podría definirnos y que podría permitir salir de una economía y de una recesión tan difícil en todos los aspectos, además de alzar la voz de las mujeres y entender que detrás de todas nosotras hay muchas más, mujeres increíbles también como Clementina Suárez, que la fachada está escrita con un poema de ella y otras mujeres que también en estos días me han comentado ellas tres que son realmente también para hacerles otra exposición y otra exposición y eso no tendría fin. Y ojalá me tomo el atrevimiento, eso es el principio de crear eso, de crear exposiciones de mujeres artistas una y otra vez, que es lo que nos hace falta, conocer a nuestras ancestras y construir una genealogía de legado de mujeres, no solo en Costa Rica, sino en todo Centroamérica. Bueno, y ya no quiero hablar más y le paso la palabra a Leona. Bueno, gracias, buenas noches a todos por estar acá. Quiero comenzar con una frase de uno de los escritores favoritos que se llama David Foster Wallace y dice así, estos son dos peces nadando, uno junto a otro. Se topa un pez más viejo nadando en un sentido contrario. Y en la salida le dice, buenos días muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después de mucho tiempo uno voltea hacia el otro y pregunta, disculpa, ¿qué demonios es el agua? Eso me sirve para, pues, hacerme un gran paréntesis sobre cómo las personas no pueden seguir investigando y no pueden hacer como muchas preguntas de lo que se ha hecho anteriormente del arte contemporáneo sobre mujeres en Centroamérica, en Costa Rica, en Honduras. En Honduras que es un país sumamente machista, que trata de ocultar vilmente todos los días las labores de las mujeres. Entonces, esto me sirve como una especie de introducción. Decía una poeta, amiga de nosotros cuatro, se llama Juana Pavón, coloquialmente se le conocía a Juana La Loca, era una performer, era constante, su vida fue un performance constante. Decía, yo siempre he pensado que Honduras tiene nombre de mujer. Pues, esta exposición tiene el propósito de plantear nuevas miradas, nuevas lecturas, pues, estamos revisando la trayectoria artística de estas tres mujeres, lo cual significa rescatar el aporte de las mujeres en la construcción de la cultura hondureña. País que presenta un alto nivel de violencia contra las mujeres y femicidios, recordemos que para el 2021, el Observatorio de Igualdad de Género denunció que en América Latina las tasas más altas de femicidio corresponden a Honduras, 4.7 por cada 100.000 mujeres. Hasta este mes, se habían asesinado 311 mujeres en Honduras, sin ningún tipo de filtros. Han sido asesinadas ecologistas, ambientalistas, como Janet Caguas, Berta Cáceres, abogadas, doctoras, estudiantes, hasta mis mundos. La propia poeta, Clementina Suárez, de la cual nos apropiamos nosotros el título, fue asesinada brutalmente en su casa y aún en estos días su crimen no se ha esclarecido. Honduras ha sido vulnerada por décadas de violencia, golpes de Estado, desastres naturales, empobrecidas, silenciamientos políticos, que le han empobrecido económicamente y socialmente. Se han convertido en un lugar donde se han restringido los derechos humanos. Sin embargo, estas creadoras no han permitido que se asfixen y silencien sus voces y sus procesos artísticos, y que el estatus quo frene sus luchas. Y su forma de rebatir de este contexto, su forma de evitar, es seguir creando desde un contexto tan desolador como es el hondureño. Celsa Flores, Regina Aguilar y Sena Mejía, son ejemplos de mujeres que se han mantenido estoicas, a pesar de que la historia oficial patriarcal ha tratado de diluir su legado, con una historia del arte hondureño basado solo en reconocer los aportes de artistas masculinos, ocultando, invisibilizando y negando el papel y desarrollo de las prácticas artistas femeninas. En esta exposición se podrán observar por primera vez en Costa Rica, a estas tres grandes creadoras unidas, con muchas obras que se materializan de diferentes técnicas, como la pintura, escultura, dibujo, textil y videoarte. ¿Alguna vez la poeta Clementina Suárez dijo, yo soy un poeta, soy un ejército de poetas, y hoy quiero escribir un poema, un poema silbato, un poema lleno de fusiles para pegarlo en las puertas, en las celdas de las prisiones y en los muros de las escuelas? Muchas gracias. Bueno, y una de las cosas más importantes que realmente es mucho más que hablar de nosotros, es que escuchemos de viva voz de las artistas, de estas grandes mujeres creadoras, y comencemos también una charla entre todas las personas, siéntanse por favor en la libertad de hacer preguntas, de si ya pudieron ver un poco la exposición, de comentar cualquier cosa que deseen, para crear como un espacio mucho más íntimo, que de por sí creo que también es algo que se ve presente en el trabajo de ellas, conceptualmente hay algo que quisimos potenciar que es el concepto de la memoria, de cómo se construye la memoria histórica, la memoria histórica a partir no sólo de lo que es la memoria de una colectividad, sino también de una subjetividad, por algo una premisa feminista es lo personal, es política, siempre tenemos que pensar que la construcción de la política no debemos dejársela a otras personas, ni sólo a los gobiernos, sino empoderarnos y tomar las medidas necesarias que nos permitan crear nuevas legislaciones, en este momento en que la cultura en todas partes de Centroamérica ha sido reducida, todos sus ingresos, pues creo que esto permite ver cómo lo que les mencionaba, crear en colectividad es el único paso para ser más fuertes. Entonces, les cedo la palabra. Hemos estado trabajando nosotros, nosotras, verdad, como hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, estamos en el proceso de no figurar, lo que hacemos es crear. Entonces, cuando nos llamó Susana, o cuando nos contactó, fue como, así como, bueno, ¿esto será cierto o no será cierto? Fue como una experiencia, pues, nueva, porque no mucha gente se interesa, verdad, en las mujeres artistas en Honduras, y que seamos, pues, como, no reconocidas, pero sí que haya interés fuera de nuestro país, en nuestro trabajo, para mí fue algo en realidad que me llenó mucho de mucha alegría. Entonces, pues sucedió todo ese proceso, y por eso estuvimos prácticamente como un año buscando archivos y artículos y cantidad de, verdad, de trabajo que durante todo eso, bueno, es que es tan extenso, es muy difícil como explicar toda una historia, y a toda una vida de trabajo, verdad, en nuestros estudios, luego cómo comenzamos nosotros cuando regresamos de estudiar, cómo comenzamos a, cómo comenzamos a trabajar en Honduras, que nos hicimos nuestro espacio, no había mucho apoyo en aquellos tiempos. Entonces, como, fue como rescatar, hasta para un, para nosotros, fue como rescatar nuestra propia historia. Yo trabajo mucho con la, con el tema y con la cuestión de la memoria, verdad, de ilvanar historias, de cómo se va, cómo se va procesando, es decir, cómo, cómo una historia que está atrás, de repente repercute en uno y repercute en todos los demás. Entonces, mucho de mi trabajo, yo creo que tiene que ver con esa, con esa dinámica, verdad, con esa, la parte afectiva del ser humano, de la, de la historia, de las historias que nosotras nos formamos. Entonces, cuando estuvimos hablando con Susana y con Leonardo sobre esto, cuando Susana llegó a Honduras, fue muy agradable, porque ella pudo ver, pues, en vivo, no solamente por Zoom y por plática, todo lo que, todo lo que habíamos, bueno, todo lo que habíamos, pues, sí, platicado y en esas pláticas tan lindas pudimos conocer, bueno, a través de Susana pudimos conocer, verdad, el interés que hay por esta, por la, por la, por el tema de las mujeres. Entonces, pues, en realidad aquí estamos, estamos muy contentas, y cuando digo estamos, porque hablo mi persona, pero a veces cuando uno escribe uno, uno no habla como, como yo, 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 verdad, entonces hablo como, como que si fuéramos todas nosotras, pero esa ha sido parte de mi experiencia y tengo un montón de otras experiencias para contarles, pero que sea tal vez un poquito más así en privado, porque no me gusta mucho hablar en público. Bueno, para que no te gusta hablar de lo que estás hablando. Entonces, sí, es muy difícil, pero eso yo creo, no sé si está bien o no está bien, pero así más o menos. Se da la palabra. Bueno, bueno, gracias por venir a todos. Yo estoy personalmente muy agradecida con Susana, con Leonardo, con Teoretica, porque es cierto, en nuestro país tenemos el mínimo estímulo, de hecho, para que se rían un poco, puedo decirles que tal vez el 40% de mis obras han sido destruidas, mis obras públicas han sido destruidas en Honduras, porque por X, Y o Z. Entonces, que el hecho de que aquí nos permitan exhibir y que no las van a deshacer y que no se las van a robar y que no se las van a destruir, es maravilloso. Así que gracias a Teoretica, gracias a Susana y a Leonardo, y también por apreciar no solo la obra que hacemos, sino el contexto, nuestras vidas que han sido dedicadas al arte, porque todas hemos tenido vidas personales, familiares, pero el arte siempre es lo primero. Entonces, creo que eso nos ha mantenido unidas, ¿verdad? Porque siempre estamos pendientes de hacer arte, de continuar haciendo arte. En lo personal, creo que solo el arte puede salvar la humanidad, y de hecho, pues yo he tenido una escuela de arte gratuita para niños, donde a muy temprana edad se les da gratuito todas las artes, para que eso vaya formando personalidades más abiertas, más desarrolladas, desarrollan sus talentos naturales, y pues el arte es bastante lo primero. Pregunta. Bueno, en relación a la pregunta de Susana, para mí también fue como un shock, así, porque los trabajos han estado ahí, han estado guardados, no por pandemia, sino que han estado guardados por temporadas, de temporadas, archivados prácticamente, sí hemos tenido oportunidades, pero fuera de Honduras. Me llamó mucho la atención cuando Susana nos invita a través de todo el grupo de ella, porque siento no como Susana teoretica, sino que siento como que San José completo nos invita a hondureñas a exponer en este país, que para mí ha sido también como algo fuerte, porque en realidad en Honduras estamos marginadas en cierto sentido, nosotros siempre seguimos con actividad artística, pero en realidad estamos súper marginadas, porque ya nosotros pertenecemos a una generación, ustedes pueden ver, entonces, en Honduras todo es por fila y por orden, y ahorita está de moda como, claro, la parte joven, que yo también acepto, que tienen derecho y oportunidades, pero igual nosotras como mujeres, y por no ser graduadas en la Escuela de Bellas Artes, estamos como apartadas. Entonces, para mí ha sido como un éxito en realidad, venir, exponer, volver a revivir, como esa relación con la creatividad, con esa manifestación de montar, de desmontar, todo lo que tiene que ver con la cuestión de un ambiente, de montar en una sala y todo, eso es como volver a retomar, y en pandemia, pues, estuvimos igual, mucho tiempo como paradas también, pero siempre creando, siempre creando. Eso. Gracias. No quisimos ahondar en el gran currículum de estas tres mujeres, porque creo que ustedes también los invito, y las invito a que entren al sitio web de Teorética, allí hay un breve currículum, y iremos poniendo muchísima información también en redes, sobre la gran extensa labor y trabajo que han hecho ellas tres, porque también, esto es apenas una pinceladita, estamos hablando de más de 30 años que no nos cumplieron aquí de ninguna manera, es una pinceladita solo para que conozcan lo que es el trabajo de mujeres en diferentes ámbitos, que no le han tenido miedo a los materiales, que no le han tenido miedo a las limitaciones, que se han, como dice Senia, buscado un futuro cuando estaban tal vez en sus 20 o en sus 30, afuera de Honduras y de la región centroamericana, porque era la única opción para poder crecer como mujeres artistas. Entonces, más bien, eso les hacemos la invitación, para que ojalá puedan conocer y acercarse un poco más, visitando la exposición, pero también pudiendo conocer lo que iremos posteriormente colocando en el sitio web de Teoréticas, y los canales y las redes para que puedan conocer más obras que no pudimos traer aquí, porque también eso es importante mencionarlo, es decir, entre países, entre región centroamericana, llevar y traer obra es carísimo. Es que esas son las políticas culturales, y estos son los pequeños espacios que nos tienen que servir para entender que si no hacemos algo para cambiar las políticas culturales y obligar a los gobiernos a invertir en cultura, estamos perdiendo nuestra memoria histórica. ¿Cómo puede ser posible que entre la misma región cueste tanto traer y llevar obra? Es imposible, Costa Rica, traer obra se le van a uno por impuestos y por seguros. Tenemos que cambiar esas políticas, pero solo está en nuestras manos. Si no hacemos algo, todos vamos a ser y todas responsables también. Pero bueno, eso es un paréntesis, porque siempre trato de ser muy crítica y aprovechar esos espacios para tirar la piedrita que me caiga, y ya no retengo más el micrófono, así que dejo abierto el espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Cuántas galerías de alto hay, digamos, en Tegucigal? Una, la de Giovanna. Bueno, pero es un… Mira, hubo antes galerías, pero fueron saliendo del mercado porque, bueno, hubo galerías comerciales y espacios artísticos más arte, como mujeres en las artes, pero ahora es cierto, lo que es galería es una marquetería, entonces no es galería, y los corredores de arte ahorita eso casi ni existe. Es un estado del arte bien difícil, entonces un montón de artistas jóvenes se van, otros se quedan luchando como en una guerra, y no sé quién esté vendiendo arte fuera de Honduras más que los propios artistas, no es que, no tenemos… Mira, hay pocos curadores. ¿Vos puedes hablar más que yo? Yo creo que tú puedes hablar mejor que yo de… Bueno, en realidad no existe ninguna galería, no existe ninguna… Bellas Artes es a nivel de colegio. ¿Cómo? No promueve. No, es que Bellas Artes, cuando uno se gradúa de Bellas Artes en Honduras, es a nivel de colegio. En la Universidad Autónoma, como sucede en todos los países corruptos como el mío, tiene más o menos como unos 20 años de tratar de inventarse la carrera de artes en la Universidad Autónoma de Honduras. Hay gente que gana dinero, mucho dinero, haciendo absolutamente nada, llegando a calentarse el pupitre, y no se ha creado, pero se va a crear supuestamente, tenemos fe algún día. Existe un museo, que tiene un nombre bastante ridículo, porque se llama Museo de la Identidad Nacional, que se alquila para bodas, que se alquila para cumpleaños, para piñatas, para lo que sea, y en lo cual uno expone y no le regalan ni un clavo a uno, porque hemos expuesto todos ahí, y sí, yo te cubre y voy a estar en una pieza. Entonces, eso. Conjugarse y ponerse juntas varias personas para crear una galería, poder llevarla adelante, y alquilarlo como empezó esto, también puede ser el padre de Virginia, pero así se empezó, estamos en el museo, es cierto, no en la galería. Esto sí se compró, con aportes de personas, tienen que trabajar en publicidad, tal vez un poco más, perdón, la palabra tal vez no es publicidad, tratar de penetrarle a los medios. Es muy triste, pero los bancos allá se les puede proponer de hacer exposiciones de obras de arte de hondureños. Aquí se ha hecho, muy poco, por cierto, pero se ha hecho para patrocinarlos más. Eso se hacía en Honduras, en los años 50, 60, 70 y hasta los 80. De los 80 para acá, tanto la banca como la empresa privada y no digamos el gobierno, no tienen el más mínimo interés en el patrocinio de arte, porque educacionalmente la cultura hondureña se ha empobrecido de una manera tal, que ya no es importante. De hecho, nuestro Ministerio de Cultura ya no existe. Existe la Secretaría de Cultura con paupérrimo presupuesto. Entonces, es cuestión de educación. Se educa de otra forma. Se educa a hacer dinero. Toda esta movilización del marketing y todo, es eso, tratar de hacer dinero. Los bancos deberían, se los tratan, se los deberían. Habría que trabajar con el Ministerio de Cultura para mandarlos a los bancos a publicitar espacios para que los artistas puedan hacer una institución. Y confiar el hotel de bienvenida. No les interesa, no hay ningún interés en lo que es, no es que no les interesa, yo creo que no tienen visión de futuro, de país. No hay futuro, la cultura es prácticamente, no es parte de nuestra identidad nacional. Entonces, yo creo que eso es lo que falta mucho en nuestro país, porque galerías abren, cierran, hay galerías comerciales, hay galerías en los malls y eso, ¿verdad? Pero lo que hacen, hacen una exhibición, van la misma gente de siempre, tienen la exhibición una semana y escriben unas notas sociales y después todo el mundo se olvida, es decir, no hay una gestión cultural realmente seria, ¿verdad? Que pueda mover todo, porque hay movimiento artístico de gente joven, de decir, no es que esté muerto el arte allá, hay mucho, hay mucho arte, se necesita como gente en realidad con visión, con interés. La prensa. Ay, la prensa, si son los sociales, escriben, no, se necesita, es que es un nivel muy, 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 muy elemental realmente. Con respecto a eso, bueno, a mi, a mi socia Ico, se nos ocurrió un día, los dos sin ningún peso encima, decir, ok, vamos a abrir un espacio para hacer lo que nadie hace aquí. Y aquí le damos una casa en un barrio muy popular que se llama La Leona, por eso el proyecto se llama LL Proyectos, no voy a creer que se llama Leo Leo, o sea, sí soy un poco arrogante, pero no para tanto. Entonces, en esa casa, pues, empezamos a producir y empezamos a hacer todas las cosas que nadie tenía y nadie quiere hacer, ¿no? O sea, y solo lo hacíamos cuando teníamos dinero, ¿no? Pues seguimos haciéndolo, hemos recibido muchos apoyos incluso de esta casa de Teorética, muchísimo apoyo, este, de Casa May, de otras, es como paradójico, ¿no? Porque nosotros hemos recibido mucho más apoyo internacional que nacional, o sea, no existe, ¿no? o sea, eso como no existe. Bueno, sí, gracias. Está bien. Sí, ahora sí. No, que a partir de 1980 los espacios culturales, ¿verdad? fueron perdiendo pues, fueron perdiendo impacto o se fueron cerrando y demás, o sea, si bien es cierto, creo, no sé, tal vez es así, fue por la parte de la situación política que se estaba dando en ese momento. Ahora, también me llama la atención cómo estos espacios, digamos, llegaron hasta cerrar el interés en la educación, ¿verdad?, de las artes y también en el hecho de que ya no se daba a nivel de la universidad, a nivel superior, ¿verdad? Y ahí la falta de interés, digamos, del gobierno, o sea, todo eso es muy entendible, pero yo lo que quisiera saber, ¿verdad?, o me da curiosidad es qué hacían las personas en ese momento, digamos, para evitar que se cerraran esos espacios, o cuál era la resistencia o las formas de resistencia que generaban en ese momento y ahora cuáles son tal vez las formas de resistencia que hacen ustedes para poder volver a rescatar o abrirlos desde otra nueva perspectiva, ¿verdad?, hacia un futuro, ya no viendo el pasado, sino más o menos qué se quiere para Honduras en el arte o cómo quieren ustedes, ¿verdad?, que de pronto resurja, no sé, la educación en el arte, el fomento en la parte de la universidad y así en todos, todos los ámbitos hacia el futuro, no sé, me parece curioso. Bueno, mire, fue hasta los 90 realmente que empezó a decaer todo, de hecho, como los artistas no encontramos ese apoyo en la banca, en la empresa, etcétera, hemos tomado iniciativas, varias, varios artistas, hay grupos de jóvenes que se reúnen a hacer escultura los fines de semana, otros hacen simposios de escultura en pueblos, se han pintado pueblos, lo cual ha traído más turismo, pero somos los artistas que nos estamos uniendo contra viento y marea y entre nosotros pues gestionando como podemos, porque como no se puede con el gobierno que no tiene interés, las empresas que no tienen la visión cultural, quiero antes de que se me olvide decir que el Centro Cultural Español en Honduras tiene una galería, hace actividades, le llega poco público, pero llega mucho joven, entonces el Centro Cultural es baluarte allá de arte y cultura, pero los artistas nos hemos acuerpado, tal vez no nosotras, entre nosotras, pero sí hay jóvenes unidos contra viento y marea, viviendo en tiendas de campaña los fines de semana, otros traen artistas de otros países, yo no sé cómo hacen los del simposio de escultura, pero lo hacen y han cambiado, tienen una colección de esculturas muy lindas en un pueblo que se llama Cantarranas y el pueblo se ha elevado de categoría y hay más economía, se mueve todo más como resultado del arte. lo asesinaron, sí, es que es un país difícil, pero ahí van los artistas y los jóvenes artistas, les cuesta, pero hacen su trabajo, solo entre nosotros podemos sacar adelante si no hay apoyo, porque no crea que nos gestionamos, o sea, se gestiona, se vuelve a gestionar, se vuelve a tratar, pero solo la moda tiene apoyo de bancos, la moda sí. Y bueno, tenemos un banco que hace una exhibición muy mediocre, una vez al año el Banco Atlántida, pero eso no, mejor no digo, hace una exhibición muy mediocre, se va a agarrar en el aeropuerto. Bueno, lo otro también que sucede es que es muy esporádico, ¿verdad?, todos estos movimientos, todas las agrupaciones entre artistas, ahorita yo tengo mucha fe y mucha esperanza en los artistas jóvenes de Honduras, es decir, son los que se mueven, son los que gestionan, ellos mismos se van, salen del país, hay muchos jóvenes hondureños que están fuera de Honduras teniendo mucho éxito, ¿verdad?, y no solo eso, sino de que digitalmente también han encontrado, ¿verdad?, ese espacio que antes no existía en nuestros tiempos, entonces, ellos buscan, ellos encuentran, es decir, hay actividad, está huyendo ahí, no solo el arte, sino la música, hay mucho, hay mucha, es decir, hay esperanza y la gente yo creo que no, ya no está como esperando que el gobierno y que los, y que la empresa les ayude, entonces, como que cada quien, ¿verdad?, pero al mismo tiempo eso aísla un poco a los artistas, porque es como algo bien individual, entonces, ahí hay una cosa como bien, que se está bien de una manera, pero existe esa dicotomía, ¿verdad?, que no, se agrupan, pero de repente, pero ellos piensan en lo que ellos quieren, en sus sueños y todo, entonces, claro, se separan tal vez, se van y no hay como una cosa así como, bueno, hagamos todo esto juntos, ¿verdad?, luchemos por eso. Sí, entonces, eso sucede. Yo tuve el honor de vivir tres años en Honduras y encuentro que es un país maravilloso, me encanta, más todavía su gente, la bondad que existe en ese país no existe aquí en el mío, la gente es solidaria, tiene un país bellísimo, bellísimo, pude recorrerlo de cabo a rabo y encontré maravillas, maravillas también de lo que queda precolombino, de la colonia, es un país muy importante, también fue rutinería, etcétera, etcétera, no me alargo más, sino quiero felicitarles a las tres y agradecerles que hayan venido a Costa Rica a traernos parte de ustedes. Gracias, gracias, la señora quiere preguntar. Allá atrás, sí. Quiero agradecerles la de ustedes y el esfuerzo enorme de haber hecho esta muestra, esta exposición tan importante y quiero felicitarlas porque viendo los currículos de todas ustedes que han estudiado en el exterior, que tienen participación en montones de bienales importantísimas en Europa, en América, es impresionante, las considero así como como una especie de guerreras, de guerreras, de mujeres valientes, rupturales, que bueno, son extraordinarias, todo eso se refleja en la obra de ustedes, son artistas totalmente actualizadas con los últimos movimientos de vanguardia de las artes, son valientes en cuanto a la denuncia que hacen en sus obras, una denuncia social muy fuerte, están poniendo en evidencia todo eso de lo que están ustedes hablando con sus obras, o sea, eso es un testimonio vivo, una memoria viva de, no solo de Honduras, sino de muchos países latinoamericanos, y por eso les agradezco. Gracias, muchas gracias. Allá atrás tiene una pregunta. Gracias, bueno, yo soy hondureña también, por eso estoy en este evento, y yo quería preguntarles desde su punto de vista de artistas, que bueno, escucho mucho la falta de apoyo del gobierno y todo esto, pero mi pregunta es, creo, ustedes creen que tiene mucho que ver también la falta de apoyo con un poco la falta de identidad que tenemos a veces como hondureños, hondureños, porque yo salí de honduras hace ya varios años y creo que cuando estamos en honduras, cuando vivimos ahí, no nos damos cuenta o no apreciamos tanto nuestra identidad como hondureños, como cuando nos toca irnos, ¿verdad? entonces cuando ya estamos afuera y nos toca vivir experiencias afuera y nos toca vivir las vivencias de todo inmigrante o de todo expatriado, ahí es cuando uno empieza a apreciar más como lo de uno, entonces yo creo que también puede ser como esa falta de apoyo que le hace falta a nuestros artistas, una falta de identidad, como tal vez recapturar un poco o no sé, es que no sé de verdad como podemos, porque yo sé que jóvenes, gente de mi generación, generaciones jóvenes, anhelamos como encontrar más artistas hondureños, más personas hondureñas exitosas, ¿verdad? para tener como un ejemplo a seguir que ustedes pues muchas gracias por lo que hacen, pero sí, no sé qué piensan ustedes sobre eso. Bueno, voy a contestar yo, es interesante el tema de la identidad, aunque la identidad es una cuestión bastante abstracta, porque, o sea, ¿qué es ser hondureño? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? No somos algo homogéneo que se puede decir que solo existimos blancos, negros, indios y todo, o sea, somos una heterogeneidad asombrosa que siempre estamos preguntándonos algo y en realidad es que la falta de apoyo simplemente viene del enemigo del arte que es el Estado y la empresa privada, no es un problema de identidad de nosotros, ¿no? El gobierno hace que y es más feliz cada día y la empresa privada es más feliz que cada uno de los hondureños sean mediocres o más mediocres todos los días mental y culturalmente, ¿no? O sea, no es una pregunta que no nos hacemos como los hondureños, o sea, y si no las hacemos, pues nosotros estamos aquí, somos la antítesis de eso, ¿no? Estamos desde una trinchera tratando de cambiar cada día todo eso, ¿no? Tratando de nuestras propias economías y de nuestras propias plataformas, tratando de hacer lo que le debe corresponder a un proyecto de nación, hacerlo, ¿no? no es problema de una individualidad como hondureño o de una colectividad, ¿no? Allá tenían una pregunta el señor. Gracias. Muchas gracias por la exposición de ustedes. En realidad para nosotros es un banquete esto porque no todos los días tenemos esta oportunidad de hablar sobre arte hondureño, sobre lo que se vive en Honduras. pero a mí me queda una profunda pregunta, ¿verdad? Yo sé que no es sencilla pero, y les creo definitivamente a ustedes, pero el estado como de desolación que yo siento que ustedes describen es para mí como una bofetada, pero la entiendo muy bien, la entiendo muy bien, la comprendo muy bien, yo soy nicaragüense y ustedes comprenderán por qué la entiendo muy bien, ¿verdad? Pero siento la siguiente pregunta, bueno, ¿cuál podrá ser la razón un poco de fondo de por qué tanto el estado como la empresa hondureña se han como desentendido totalmente? O no solo desentendido sino que han como torpedeado la posibilidad de hacer arte cuando ustedes hacen esas expresiones de que se convirtió una galería en un salón de eventos sociales o como que les interesa más a los banqueros la moda que el arte. A mí me sorprende mucho porque aún, aún en mi país hay grupos de la burguesía financiera pues los grandes grupos financieros que un poco entienden y a su manera no lo estoy defendiendo pero a su manera han promovido el arte aunque sea para decorar sus principales oficinas ¿verdad? y podemos encontrar algunos pequeños segmentos dentro de los grupos empresariales por ejemplo un ejemplo nada más la fundación Hortín Gurdian han hecho un trabajo inmenso en cuanto a promover la cultura a su entender dirigida a su público es cierto ¿verdad? pero de alguna manera han hecho algo o hacían algo hasta antes de la crisis después de la explosión del 2018 el Estado por su lado también entiende un poco la enorme potencialidad de la cultura y del arte lo entienden en un mal sentido lo voy a explicar lo entienden en el sentido de que siendo una dictadura espantosa perversa criminal como yo creo que ni en Honduras se ha visto ¿verdad? ellos saben del poder de la cultura y lo entienden y lo reutilizan lo reciclan y lo dirigen en función de sus intereses de su discurso de la narrativa que pretenden imponer por eso tienen bien claro los artistas que les pueden servir para esa narrativa los artistas que no y van para afuera pero de alguna manera siempre ha habido un interés político al final de cuentas de los estados y también de los sectores empresariales lo he visto también en El Salvador muy claro como los grupos empresariales principalmente los grupos financieros ¿verdad? identifican filtran por supuesto según sus intereses filtran seleccionan y promueven artistas plásticos gráficos etcétera aunque sea para decorar sus sucursales para promover un producto para lanzar sus exposiciones el Banco Interamericano también hace anualmente cierta selección ¿verdad? y promueve ciertas bienales entre grupos seleccionados de artistas ¿qué ha pasado en Honduras? quiero entender yo políticamente este estado que ha habido este grupo empresariales que han habido porque ni siquiera para el mal utilizan el arte pues no puedes comparar el nivel cultural de Nicaragua desde siempre fue más alto que el de Honduras lo mismo Guatemala tiene una burguesía educada Costa Rica tiene una burguesía educada Nicaragua tenía una burguesía educada pero Honduras no eso fueron educados hasta los 50 pero de ahí para acá es solo el interés personal esa es la razón que no se interesan en la cultura ni en el pueblo porque no la tienen ellos ¿me entiendes? no son personas educadas culturalmente no son conocedores de arte o sea ha habido una burguesía que compra arte para decorar eso siempre lo habrá ahora menos porque el estilo es minimalista ya no quieren tanta cosa pero no hay la cultura que ha tenido Nicaragua ni pictórica ni literaria o sea Nicaragua tiene otro nivel por eso Honduras es tan pobre porque el nivel cultural de los gobernantes no es alto bueno de mi parte felicito a estas damas tan lindas para mí es un placer estar acá también soy nicaragüense 30 años de vivir acá en Costa Rica me gusta el arte no lo practico quisiera hacer pero ya a mi edad es muy difícil pero la compañera dice que tiene una academia para niños para educar a los niños desde ya me encanta pero también pienso que hubieran de retomar al adulto mayor porque es un incentivo porque yo como adulto grande tengo niños voy educando a mis hijos al arte y pienso que hubieran de utilizar las redes sociales es una manera muy amena para promover el arte creo que históricamente los coleccionistas han aportado muchísimo a la parte pública desde cierta perspectiva si hablamos aquí de Costa Rica tal vez la colección Trollo que vio gran parte del museo nacional y así tal vez otras colecciones privadas que fomentaron mucho de lo privado a lo público quizás aquí Teorética es un gran ejemplo de una colección privada con una gran vocación pública aquí en Costa Rica tenemos muy pocos coleccionistas de esa manera pero creo que siempre se tienen una anuencia o una vocación pública como lo llamo yo en Honduras no existe absolutamente nada digamos porque creo que al conocer el caso de Guatemala de El Salvador Costa Rica hablamos de grandes colecciones donde desembocan en proyectos públicos o con vocación pública en Honduras no existe ninguna colección institucionable por decirlo de alguna manera alguna colección que sea evaluarte para poder entender la historia del arte del arte Honduras gracias bueno en cierto momento es que la historia de Honduras del arte es como como el del canecho que camina para atrás antes existían muchos museos muchas galerías destinadas a la galería nacional de arte que fue un proyecto de una mujer que llevó muchísimos años que luchó tenía una colección lindísima que era de colecciones privadas pero bueno se le ocurrió a la universidad nacional autónoma de Honduras cerrarla y decir que iban a regenerarla y eso pasó hace como 15 años y no se pasa nada de ahí pues colecciones el banco central tiene algunas colecciones banco atlántida sí pero es que en realidad como decía regina la burguesía es demasiado mediocre y las empresas son demasiado mediocres y el estado es demasiado mediocre como para que les interese ellos no les interesa absolutamente nada y es como un paisaje desolador pero es la realidad y puede parecer como como que nosotros quisiéramos dar lástima pero no es así sino más bien nos sirve como no es que es real o sea nos sirve realmente nosotros para respondernos para activarnos en Honduras el arte sigue existiendo sin ningún tipo de institución están estas tres grandes mujeres está la maricada que es un gran proyecto están un montón de cosas que siguen funcionando sin ningún tipo de institución y sin nada de dinero sino con las ganas porque los artistas vivimos de ilusiones y si no fuera así pues que sería de nosotros bueno si no hay más preguntas los dejamos les dejamos para que puedan disfrutar las exposiciones en las dos casas muchísimas gracias muy amables aplausos gracias aplausos 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 aplausos